Duele Comprender que lo quieres Que por él casi mueres Mientras bebo los tragos amargos de mi soledad Duele Como una puñalada Que me das por la espalda Mientras te entrego mi alma, mis sueños y mi libertad Duele Aceptar la verdad Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te pongan los cuernos Te quite hasta el sueño Y te haga llorar Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te queme por dentro el arrepentimiento Y quieras regresar Junto a mi una vez más Así con sentimiento Raúl Bernal Duele Como una puñalada Que me das por la espalda Que me das por la espalda Mientras te entrego mi alma, mis sueños y mi libertad Duele Aceptar Aceptar la verdad Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te pongan los cuernos Te quite hasta el sueño Y te haga llorar Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te queme por dentro el arrepentimiento Y quieras regresar Junto a mi Junto a mi Junto a mi una vez más